Santa Cruz Agropecuario presente en Expo Agro 2022 Y lo que permite la bolsa a diferencia de un silo tradicional es el hecho de que es un sistema hermético y lo que nosotros buscamos con esa hermeticidad es disminuir la actividad biológica de los granos al tener menor concentración de oxígeno el grano puede permanecer durante mucho más tiempo sin alteración y sin consumir sus reservas En Argentina hay experiencias de hasta más de dos años la bolsa está garantizada para que esté a campo por dos años y nosotros hemos tenido experiencia de granos guardados en el campo sin ningún tipo de deterioro obviamente remarco que tiene que tener las cualidades de un grano seco, limpio y sano en el momento del embolsado Y pesa está en muchas partes del mundo pero en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia ¿Quiénes están distribuyendo allá el producto? Bolivia viene creciendo últimamente en cuanto al uso de la bolsa un sistema probado y comprobado en Argentina y nuestros distribuidores en Santa Cruz pueden ser Lartirigoyen o Sassi ¿Hay capacitaciones para ellos constantemente para el buen uso y el manejo del tema del silo bolsa? Sí, claro, desde Argentina Lartirigoyen es uno de los principales distribuidores de IPESA no solo uno de los principales sino uno de los pioneros en el desarrollo del sistema que nos posibilitó posicionar a la bolsa como un emblema de Argentina una tecnología que se desarrolla en Argentina y hoy se difunde al mundo La recomendación a todos esos productores bolivianos para que puedan usar las bolsas de IPESA En Argentina el 50% de los granos producidos pasan en algún momento por una bolsa eso es una clara garantía del sistema y la confiabilidad del sistema y por otro lado la mejor recomendación que le podemos dar de IPESA es que se aseguren que al momento de la cosecha ese grano esté en condiciones cámara o seco lo suficiente como para mejorar la conservación que esté limpio, que esté sano y lo que principalmente recomendamos en cuanto al uso de la bolsa es mantener la hermeticidad de la bolsa que es lo que conserva al grano en mejores calidades a lo largo del tiempo Santa Cruz Agropecuario presente en Expo Agro 2022